¿Cuándo sirve este triunfo en los anímicos? También veníamos jugando bien y no se nos daban los resultados. Hoy otra vez tuvimos varias ocasiones y gracias a Dios se dio el triunfo que tanto esperamos. ¿Linda pelota para Leal, para el primer gol de cero y abrir el partido? Sí, más que nada el movimiento de Leal que me marcó muy bien. A mí solo me hizo poner la pelota ahí y gracias a Dios fue gol. La victoria que tanto esperábamos y gracias a Dios se dio. Estábamos en una mala racha pero ahora pudimos ganar. ¿Se quebró esa mala racha Julio y eso es esperanzador? Sí, claro. Levanta mucho en los anímicos, en los grupal y esperemos que sigamos así para el próximo campeonato de estar bien. ¿Qué ha tenido un partido? No muy conforme porque buscaba mucho el gol y no se medió pero ya iba a venir solo eso. Ahora, las indicaciones que te daba permanentemente Morín y cumplías en la cancha de correr y presionar arriba. Sí, claro. Me pedía que busque los espacios, que pique, que la defensa era lenta y así como lo hice y gracias a Dios me salió todo bien. ¿Es una buena manera de indicarse también con el lucha que buscaba estar dentro de él? Sí, claro. Esperemos que la gente vuelva a venir a las canchas y esperemos seguir así para poder estar bien con el público también. Gracias. 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 Gracias.